Música Toca el agua con la punta de tus dedos y escribe tu propio nombre sobre nuestras frentes. Luego yo haré lo mismo. Así podremos entrar al corazón de la dama durmiente. Sin lucha ni violencia, dijo el ángel. Habían entrado no solo a un lugar físico. Los lugares externos son puentes para asistir a una cita interior. Nada externo está de más nunca. Aunque en lo futuro tantos se lanzarían a alcanzar el espíritu a costa de la materia, e insistentemente dividirían lo externo y lo interno. Ambas dimensiones habían nacido unificadas. Así como en el limón está fundido el color y su acidez, así como la clara y la yema en el huevo son ambas la totalidad del ave. Así estaban ellos en lo externo e interno al mismo tiempo. Lilith tocó la superficie. Luego metió de lleno sus dedos al agua, sintiendo la frescura. Con unas gotas suspendidas en su dedo, se acercó a él. El ángel se inclinó. Así Dios se inclina para que los hombres lo alcancen. Así se acerca siempre su bien. Pero los hombres, o no lo saben, o olvidan que él está ahí, inclinado, como lo estaba el ángel ante Lilith. La frente del ángel le produjo a ella una descarga de felicidad. Si esa frente fuera un bosque, hubieran nacido ahí cantos de pájaros admirables, flores desconocidas e ideales. Y sin embargo, a pesar del encanto de aquel momento, no se atrevían, ni uno ni otro, a mirarse a los ojos. No podían. Estaban muy cerca y lo deseaban tanto. Hubiera bastado pedirle a la mirada que cayera en el lago de los ojos. ¿Qué los detenía? ¿Por qué mantener sus pupilas apartadas de ese hundimiento delicioso? Ella miraba la frente, por donde avanzaban sus dedos, como aplicada en una tarea portentosa. Él contemplaba estático un punto, donde la garganta femenina terminaba. Ahí hubiera construido él un templo. Siguió el turno del ángel. Tocó ahora él el agua, acercó su dedo a la frente de Lilith. El tacto de sus manos de ángel era semejante al descenso de una garza prudente. Pero también era, a pesar de la dulzura, algo poderoso y rotundo, como recuperar el amor que se sintió perdido, como recibir un augurio que rescata del pantano. Todo lo que en lo futuro tendría la calidad de conmover al hombre, incluso al más salvaje, se dio cita en aquel tocar prodigioso. Viéndolos, uno pensaría que la pareja original tal vez no fue lo que nos cuentan un hombre y una mujer, sino lo humano y lo divino. La flor comenzó a girar. Las vueltas sobre sí misma adquirieron la gracia de una órbita y poco a poco ganó velocidad. Giró, 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 giró vertiginosamente, mostrando su corola abierta y sus pétalos volviéndose una sola calecita encantada. De aquel centro, como de un proyector, brotaron imágenes, muchas, todas, aquello era la múltiple manifestación de la materia. Ahí confluían los cambios en el tiempo, todos y cada uno en el mismo centro del torbellino. Todas las cosas, todos los seres congregados en aquel redondel encantado. Si elegías algo para observarlo, ahí aquello era, a un mismo tiempo, todas sus formas. Una mirada al fruto revelaba la semilla y al mismo tiempo el nogal que de ella nacería, los dos al unísono en esa dimensión no lineal. Allí estaba la casa que se alza con las tablas del árbol derribado, los pájaros y los nidos que lo habitaron cuando sus raíces estaban firmemente unidas a la tierra, y la estancia donde el árbol regalara sus crujientes duelas al gateo de los niños. Y también ahí mismo, conjuntamente, la vejez de todos los que nacían, la alegría por los que llegaban, unida a la tristeza por los que se iban. Y también veías, o presentías, era difícil distinguirlo. No sólo la casa, sino el pueblo, la patria, el continente, y luego el mundo, ese que había dado cobijo a la primera semilla, que luego sería bosque. Todo estaba ahí como letra primera y letra última de un alfabeto capaz de darle nombre a todo. Vertiginosa permutación divina que alberga en sus minúsculas partículas todas las posibilidades. Ahí también estaba el primer cosmos humeante, y ahí también los ojos de amor mirándolo todo, abrazando a los hijos nacidos como a un solo hijo infinito. Y vio arder la primera gran chispa en el corazón de nada, y vio el parto de los dioses, que luego serían todos los dioses del mundo. Porque eran uno, pareciendo muchos. Vio un hoyo blanco y negro, no en turnos, sino en coexistencia, escupiéndolo todo y tragándolo todo. Imposible describir la secuencia, no la había, y aunque la flor fue mirada un tiempo breve, en ese precario lapso Lilith y el ángel, lo contemplaron todo. Qué confuso e imposible focalizar ahí un principio y un fin para la manifestación. Cada anunciación traía conjuntamente su apocalipsis, y cada apocalipsis despertaba fieramente una nueva semilla. ¿O era la misma? También danzaban junto a los ángeles y los dioses, como figuras de tío vivo que se confunden por la velocidad. Todos los demonios, las potestades, los genios mayores y menores de la tierra, el cielo y el infierno, todos estaban ahí hermanados en un baile de máscaras, que caían para no ser más lo bueno o lo malo, sino una gama de variantes y ángulos de la unidad. En aquel centro todo era Dios, refractándose en un nombre invisible, hacia el único sentido capaz de percibirlo, el alma. Y también todo era la madre, mostrando sus entrañas purísimas de cielo. Ella, él, Dios, diosa, dioses, ángeles, demonios, mujeres y hombres, plantas, animales, insectos, virus, bacterias, átomos, neutrinos, todos se volvían matices que perdían y adquirían contornos dentro de la flor que gira vertiginosamente. En la raíz de cada pétalo, la materia era consumida y masticada con fiebre de eternidad. Y regurgitada luego, Lilith y el ángel, atónitos espectadores de la incesante trama de la vida, sintieron a sus costados que sus manos estaban muy cerca. Y fue en ese instante, mientras ambos contemplaban, uno al lado del otro, aquella manifestación de la unidad, que a un mismo tiempo unieron sus manos. Este gesto bastó para que se engendrara en el mundo la magia, aquella que luego muchos buscarían obsesivamente, esa que los ignorantes desean poseer para dominar, pero que mucho más sirve para unir. La magia, hija de aquellos segundos de abandono y asombro. La magia, novia luminosa de los seres humanos, esperando el matrimonio con cada criatura dispuesta a la unidad de los mundos. Dentro de aquel santuario, Lilith y el ángel fueron bautizados por la gracia de la rosa con el agua de la reconciliación. Y en aquel danse, regalaron al mundo el signo del gran abrazo, de lo blanco y lo negro, armónica y equitativamente unido. La magia, novia luminosa de los seres humanos, la magia, novia luminosa de los seres humanos,